Mucha actividad en este mes de marzo en el Jardín Materno Infantil, Huellitas. Bueno, realmente las actividades marchan muy bien, con muchas innovaciones, como nosotros decimos, y todo este periodo de marzo con actividades que son de estimulación sensorial, en la cual los niños, el principal objetivo es que ellos puedan tocar, que puedan explorar, que puedan descubrir. La idea es un poquito liberarlos y que ellos puedan aprender a tocar y a experimentar, que es por ahí algo que no lo pueden hacer tan asiduamente en la casa, entonces la idea es que en el jardín estimularlos a que tengan ganas de curiosear, como nosotros siempre decimos. ¿Cómo se sienten ustedes en esta nueva casa? Bueno, realmente en esta nueva casa nos sentimos muy cómodos, realmente es una gran experiencia para nosotros, porque es igualmente acomodarnos al nuevo lugar, a recibir nuevas visitas, a recibir nuevas abuelitas, como todo cambio. Siempre los cambios nosotros decimos que hay que tomarlos de forma positiva, y bueno, es así como lo tomamos. Esta casa nos permite albergar más niños, estamos protegidos, como nosotros siempre decimos, de la lluvia, ahora nuestros niños pueden disfrutar cuando llueven del patio. Tenemos las salas mucho más amplias, así que sumamente cómodos y reconfortados, porque es distinto los ambientes que tiene el jardín, como para que los niños puedan disfrutar, no solo en sala, sino que también puedan experimentar de las distintas áreas del jardín. ¿Qué proyectos ya se vienen para el mes de abril? ¿Ya hay programada alguna salida? Mira, estamos organizándonos, pero sí, estamos programando varias salidas. En principio comenzaríamos saliendo con lo que es nuestra salita de tres, que ya son niños que están con nosotros de hace un tiempo, y se incorporaron algunos, así que ya están acostumbrados y saben cómo trabaja el jardín. Así que sí, vamos a salir, y después, bueno, tenemos programado también salir con nuestra salita de dos años, eso sí, vamos a esperar un poquito más, porque la salita prácticamente es toda nueva, o sea, muchas incorporaciones, pero obviamente la impronta del jardín es muchas salidas, que ellos puedan seguir experimentando, así que se vienen lo que es todos los festejos propios del jardín, como nosotros siempre decimos, que son el Día del Animal, bueno, el Día del Aborigen, que hacen propicio para hacer una salida distinta y en la cual ellos puedan experimentar. ¿Quedan lugarcitos? Aún quedan lugarcitos, nosotros, como te contaba, al tener más salas, nosotros estamos abriendo nuevas salas, así que le pedimos a los papis que se acerquen a mirar, que siempre hay que recorrer todos los jardines y elegir el que uno siempre sienta mayor afinidad y siempre que pregunten por cuál es la propuesta, cómo trabajan, que curioseen, como nosotros siempre decimos, que el boca a boca es una ayuda, pero que también hay que mirar qué actividades se hacen, que todo eso siempre nosotros decimos es el reflejo de lo que uno, del trabajo a diario. Así que, bueno, a todos los papás los esperamos en nuestra nueva casa, estamos en Quintana 10-22, hay cupos y sobre todo que pregunten por las promociones para el turno tarde, que también se está completando.